Una oración tan poderosa que no creerá su eficacia, por favor escuche hasta el final y mira lo que sucede. Hola queridos hermanos, bienvenidos sean a este su espacio de oración. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que por favor compartan este video con amigos y familiares para que esta oración les dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de donde nos siguen. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Padre escucha cada oración que proviene de un corazón sincero, que se arrepiente y que le busca. Él desea ser de ti una nueva persona, que sabe que camina de la mano de Jesús y que sabe que no se perderá otra vez, porque su mano lo sostiene. Cada día tenemos la oportunidad de vivir en plenitud, de ser llamados hijos de Dios, de entregarle nuestra vida y que seamos hechos vasijas nuevas completas en Él, porque sólo Él hace lo imposible, sólo Él puede limpiarnos y darnos una vida nueva. Una vida con propósito eterno, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17, 3 Jesús, divino Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros, Dios mío, creo que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro, tú me das todo, yo te doy las gracias, tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón, de todo corazón, tú eres la misericordia infinita, yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Acto de arrepentimiento, me pesa y me arrepiento de todo corazón de los pecados, pues con ellos te he ofendido a ti. Que eres infinitamente bueno y limpio, de ser amado con todas las cosas, con tu ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas de pecado. Señor, misericordia, perdóname, Jesús divino Maestro, te adoramos como la palabra encarnado, el enviado del Padre para enseñar a la humanidad las verdades que dan vida. Tú eres la verdad, luz del mundo, el único Maestro, solo tú tienes la palabra divina, solo tú tienes la palabra de vida eterna, aumenta nuestra fe para que podemos llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Jesús, divino Maestro, te adoramos como el amado Padre, el único camino para llegar a Él. Te damos gracias porque fuiste nuestro modelo, nos has dejado ejemplos de la más alta perfección e invitado a todos a seguir el mismo camino. Admite en nosotros la esperanza, el deseo de alejarnos de lo maligno. Gracias Jesús por perdonar todos mis pecados desde la juventud hasta hoy. Jesús divino Maestro, te adoramos como hijo unigénito de Dios, venido al mundo para dar a la humanidad la vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque nos nutres en la Eucaristía y aumenta en nosotros la caridad para que un día hagamos vida gloriosa. Amén. Queridos hermanos, sellemos esta oración con un Padre nuestro y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Por favor, me gustaría que nos compartieran su petición y su nombre en los comentarios para pedir por ustedes y nos dejen saber si les gustó esta oración o si les gustaría alguna oración en especial. Muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos en la próxima oración. Muchas gracias.